Que bonito, que bonito amor Azul, azul Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardao' Sé que no son horas de llamar, pero te vi alí Y solo quería confirmar, si aún eres mi niña Lo siento Es que sabes, me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré vio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Que bonito Azul, azul Hey Que bonito Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardao' Sé que no son horas de llamar Sé que no son horas de llamar, pero te vi alí Y solo quería confirmar, si aún eres mi niña Lo siento Es que sabes, me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré vio, ya que sobrio no me da Por eso estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Hay amor Azul, azul ¡Ey! Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va